Cariñito, donde te hallas, con quien te andarás paseando Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, nomás por ti preguntando Me dieron razón que andabas por las tierras milloacanas Que de la piedad viajabas con rumbo de la aguacana Y te vieron cuando pasabas por Sámora y Nueva Italia Caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está, por qué me la están negando Díganle que ando en Zaguayo y voy a Ciudad Hidalgo Ahora van a venir a buscarte a Camaro y Pedernales Paz, Cuarovilla, Escalante, también hay lo de Rosales A ver si logro encontrarte para remediar mis males Yo te seguiré buscando por esas tierras tan bellas De Zicca, Cuarovilla, Huétamo, Teapac, Singana, Morelia Ya me siento acariciando esa carita morena Caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está, por qué me la están negando Díganle que ando en Zaguayo y voy a Ciudad Hidalgo Díganle que ando en Zaguayo y voy a Ciudad Hidalgo